¡Hola Majetes! Bienvenidos al canal by Mister Luis. Ya soy Mister Luis y nos encontramos en un nuevo capítulo de Clash of Clans. Ya está aquí semana clave de la CWC, el mundial de Clash of Clans por países que va a empezar ya mismo, es decir, la semana que viene, de hecho el domingo, es decir, en seis días quedan para que empiece el mundial de pistoletazo, con lo cual estamos en la semana clave para todos los países que ya están haciendo entrenamientos. Es muy importante que si queréis seguir todo lo que está pasando en el mundial, lo tenéis en Twitter, en ChampionshipCock, ¿vale? También en la página web, cockworldchampionship.com, no, cockworldchampionship.com es la página web, ¿vale? Si queréis comunicaros con nosotros, con la cockworldchampionship, pues tenéis el mail arriba, el gmail.com. Bueno, os decía, el registro se cerró ayer, día 4, finalizó el registro. Ya están todos los países registrados. Tenemos 31 países, bueno, en realidad tenemos 30, estamos buscando el 31, que llega un poquito tarde, que ha tenido unos pequeños problemas con la página web, ¿vale? Vamos a ver si somos capaces de repescarlos para que haya 31. Si no serán 30, no pasa nada, sale un buen mundial y os digo cómo lo vamos a hacer. Bueno, de momento, si queréis, podemos ir presentando a los países que van a participar, ¿vale? O que ya realmente tienen asegurada la participación. Sus registros son correctos, sus registros son, pues, no tienen ningún pero, ¿vale? Con lo cual realmente pues ya está todo, 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 todo a punto. Así que vamos a ver si quiere salir. Bien, ahí está. Y bueno, pues los, por orden alfabético, Andorra, Argentina, Aruba y Bélgica tienen la participación asegurada, al igual que Bolivia, Brasil, Canadá y Chile. También estarán en el Mundial, Colombia, Costa Rica, Cuba y Ecuador. También estarán en el Mundial de Selecciones. El Salvador, España, Francia, Guatemala. Se incorporan también y van 12 los países ya. Ahora, seguimos con Honduras, con Japón, con México, con Nicaragua. Estarán en el Mundial, en el bombo de mañana, porque mañana es el sorteo, ahora lo vemos. Paquistán, Panamá, Paraguay, Perú. También estarán en el sorteo. Puerto Rico, Suiza, Túnez, Uruguay, Venezuela. Falta aquí meter a Siria, que finalmente también estará. Hasta el último momento estábamos ahí mirando a ver si entrarían o no entrarían. Así que Siria también estará en el Mundial. Y bueno, falta un país que pongo en busca y captura a partir de ahora, que es República Dominicana. Está en completo su registro. Tenían problemas con el registro. No nos han dado señales de vida en los últimos dos días. Queremos intentar repescar la República Dominicana. Si desde aquí, bueno, pues vamos a intentar localizaros. Si no os localizamos, pues habrá en el sorteo, habrá 30. No hay ningún problema. ¿Cuándo es el sorteo? Bueno, pues el sorteo será mañana, en vivo, aquí, 10 y media hora española, 22.30 GMT más 1, ¿vale? Martes, día 7 de marzo, el sorteo será aquí, directamente. Ya tenemos aquí de fondo, ¿lo veis? El cuadro, donde estarán los 32 países o los 31, 30 países participantes. ¿Y cómo va a ser el sorteo? Bueno, pues el sorteo se hará, lógicamente, pues de manera totalmente aleatoria. Es decir, utilizaremos un programa para hacer el sorteo. Y bueno, pues en este sorteo, básicamente, pues es que no tiene mucho más. Es decir, sortear los países, ver a ver dónde cuadran, se mezclarán las semillitas. Es decir, lo haremos seguramente por Chaloje y, bueno, pues se mezclan las semillitas y caigan como caigan. Ahora empiezan las preguntas y respuestas, ¿vale? Porque ha habido algún cambio en las normas, algún cambio de última hora y sería importante, a lo mejor, que las comentemos, ¿no? Y es que, por ejemplo, muy bien, Luis, has dicho que solo habrá 31 o 30. ¿Qué pasa con los otros dos? Bueno, pues los otros dos realmente se meterán dos buys, ¿no? Dentro de lo que es el sorteo. Es decir, estarán 30 países, 31 países más un buy. Y el que tenga la suerte de tocarle o la desgracia, porque aquí realmente ya todos los capitanes y todos los países quieren luchar, quieren pelearse ya. Así que al que le toque el buy, pues realmente pasará directamente a la siguiente ronda, ¿vale? Es decir, aquí no va a haber nada más que le ha tocado a, yo qué sé, me lo invento, a Japón contra el buy, ¿vale? Pues entonces realmente Japón pasaría a octavos de final, a octavos de final, que es a los 16 países seleccionados. Otra de las preguntas que circula por ahí, ¿vale? Que me estáis preguntando mucho es, oye, ¿y qué pasa si toca un, me lo invento, Cuba contra Japón? ¿Vale? ¿A qué hora serán los partidos? ¿A qué hora serán las guerras? Bueno, pues las guerras en principio nosotros vamos a decidir el día, ya estamos haciendo también el calendario. Mañana junto con el sorteo lo presentaremos, el calendario, ¿vale? Así que mañana tenemos sorteo y calendario a las 10 y media hora española en directo en el canal para todo el mundo, ¿vale? Entonces, bueno, pues lo que vamos a hacer es, realmente el capitán de Japón con los capitanes de Japón con los capitanes de movimiento Brasil intentarán llegar a un acuerdo. Puede que haya, a lo mejor, 12 horas de diferencia, con lo cual realmente unos jugarán a las 10 de la mañana y otros a las 10 de la noche, ¿vale? Me lo invento, a las 12 de la noche y a las 12 de la mañana. Intentarán llegar a un acuerdo entre la hora. Es el caso más extremo que podemos tener, realmente, donde haya 12 horas para tener a Japón, ¿no? Bueno, pues intentarán llegar a un acuerdo. Si no llegan a un acuerdo con lo que es la hora, nosotros como organización decidiremos la hora. El día ya estará decidido, decidiremos la hora. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues, lógicamente, vamos a coger y vamos a intentar hacer 9 de la mañana, 9 de la noche y sortearíamos a ver a quién le toca a las 9 de la noche, 9 de la mañana. Porque, lógicamente, no vamos a hacer que jueguen a las 3 de la mañana o a las 2 de la mañana. Entendemos que esto es un juego, entendemos que esto es diversión, que esto es un divertimento, pero que hay estudios, hay trabajo, hay obligaciones y responsabilidades que van más allá del juego. Con lo cual, no vamos a hacer jugar a las 2 de la mañana o 3 de la mañana. En su día me decían, ¿por qué pedías mayores de edad? Bueno, pues es en esto, ¿vale? Porque al final es un poquito responsabilidad de los capitanes que lleguen a un acuerdo y creemos que los adultos pueden llegar a un entendimiento. Y en un momento dado, si les toca atacar, si a mí me toca atacar o tocase atacar a las 12 de la noche, pues, lógicamente, a lo mejor es una hora donde los niños debieran de estar en la cama y los adultos pueden atacar, ¿no? Pero bueno, esto, niños o menores de edad, ¿no? En fin, es más responsabilidad de los adultos poder llegar a atacar a las 12 o 1 de la mañana que no de un adolescente o un niño, ¿no? Entonces, por eso lo de mayores de edad. Vamos a cambiar una norma. Hay una norma donde decía que en los clanes habrá 25, solamente los 25 jugadores de guerra, ¿vale? Eh... más los youtubers y la organización. No habrá nada más. Bueno, pues vamos a permitir meter un ayuntamiento 11. Un ayuntamiento 11 extra que será los... que podrá hacer donaciones. ¿Por qué permitimos esto? Bueno, las guerras van a ser de dos horas, con lo cual realmente en dos horas se tienen que hacer 50 ataques por equipo, ¿vale? Además, los clanes son nivel 1, con lo cual los ayuntamientos 9 que tienen un golen al 4, donarían un golen al 4. No podría donar un golen al 6, puesto que al ser nivel 1 no mejora las tropas. Así que entendemos que efectivamente 7 ayuntamientos 11 que tienen que hacer sus ataques, más donar tropas de nivel a todos los jugadores, está complicado. Así que vamos a dejar meter un ayuntamiento 11, un ayuntamiento 11 con tropas máximas para que done a todo el clan, ¿vale? Siempre supervisado, ¿vale? Siempre con mucha atención para que no entre en guerra, para que no entre nada más que a donar a sus compañeros para los ataques. Así que permitiremos finalmente el tener una donación. Y nada más deciros que ya tenemos a 30, a 60 capitanes en un grupo de line junto con la organización, junto con los youtubers, junto con... Ya os hablaré mañana de la organización, pues, bueno, lo que viene siendo de Francia, ¿no? Que hay una organización de más de 100.000 jugadores de Clash of Clans, de torneos y más, 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 ¿vale? Los cuales han conseguido que entrasen muchísimos países. Los localizamos tarde, porque podríamos haberlo localizado antes y haber hecho un mundial de casi de 60 países. Pero bueno, para el próximo seguirá o continuará en el tiempo estos mundiales, el mundial de Clash of Clans. Llegaremos a dentro de 4 o 5 meses e intentaremos hacer la siguiente edición. Pero bueno, de momento vamos a disfrutar de esta primera. La primera, repito las claves, cambio de normas, un país, un ayuntamiento 11 podrá entrar a donar al clan, ¿vale? Tropas máximas. Mañana el sorteo en directo aquí, en directo en el canal, a las 10 y media. Ya tenemos a los 60 capitales de los 30 países localizados en un grupo. Ellos cuadrarán las horas. Mañana pondremos también lo que son los enfrentamientos y los días que se jugarán. ¿Vale? Así que lo tendremos atentos al canal porque viene todo. Seguir en Twitter a la competición os va a ser mucho más fácil. El Twitter está aquí arriba. Championship Coke. Ya están jugando partidos de preparación no oficiales. Los registros están cerrados. Lo siento, chicos. No pueden registrarse. Hemos recibido, además, muchísimos registros en la página web individuales. Están desechados totalmente. Las cuentas oficiales en la página web de los Twitter de las selecciones están, por si quieren ponerse en contacto con ellos. Ellos nos han pasado la lista de los 25 jugadores más 10 reservas. Así que ya está completito. Y nada, nos vemos mañana aquí en el sorteo en directo del torneo. Así que nada más. Espero que se entiendan mañana las reglas un poquito resumidas otra vez en el directo. Un poquito todo. Y que haya suerte. Así que nada. ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Seis días! ¡Seis días! ¡Adiós! ¡Adiósitos! Este es tu canal. YouTube. Bandida de Cas of Clans. Estas regias avanzadas. Entre miles ya hay espadas. Clash Royale. Jugador top. Gamer. YouTube. By Mr. Luis.